El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que estaría irresponsable en deudar a Guerrero. Durante su intervención en la inauguración de la segunda semana nacional de lucha contra el dengue, chingonguya y zika, destacó que el Estado tiene una deuda de 3 mil millones de pesos y por ello se deben manejar de manera responsable los recursos públicos. Guerrero es uno de los Estados menos endeudados. Somos pobres, pero no lo debemos dar. Porque hay muchos estados, varios estados, no voy a decir nombres para que no se trata de venir a quemar a ningún estado ni a ningún gobernador, pero solamente les quiero decir a la ronda. Hay estados que deben tanto que cada quincena tienen que estar consiguiendo dinero para completar la pandemia. De ese tamaño es el problema de los Estados. Cuando el Estado de Guerrero tiene una deuda aproximada de 3 mil millones de pesos y hay estados que rebasan hasta los 100 mil millones de pesos. En otros temas, dijo que en Guerrero el diálogo con el Magisterio permitió que no se presentaran problemas al inicio del ciclo escolar. Hoy en Guerrero ya no somos el primer lugar en el conflicto de los maestros. No lo somos. Creo que los maestros también han puesto su parte, permitieron que la etapa del turismo no fuera un problema, las manifestaciones. Y así como los maestros reciben críticas, los maestros también deben de recibir de parte del gobernador un reconocimiento a que no fueron más allá de perjudicar y llegar al turismo en el tiempo de vacaciones. Y fíjense que hoy el Estado de Guerrero de las escuelas está trabajando más o menos en 99.5 de las escuelas de Guerrero. El diálogo asentoso será la vía para resolver los conflictos y evitar las movilizaciones. Hugo Sandoval Alcaraz, Radio y Televisión de Guerrero.